Amor Esos bonitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Recibe una canta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita Oye mi linda secretaria, graciosamente arreglas tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Recibe una canta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita Escríbeme una canta que le hable de amor Y que ella me quiere secretaria Escríbeme una canta que hable de amor Y que ella me quiere secretaria Escríbeme una canta que le hable de amor Y que ella me quiere secretaria Escríbeme una canta que hable de amor Y que ella me quiere secretaria Los virtuosos del Perú De Manuel Mantilla Oye mi linda secretaria Y graciosamente arreglas tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Recibe una canta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita Escríbeme una canta que le hable de amor Y que ella me quiere secretaria Escríbeme una canta que hable de amor Y que ella me quiere secretaria Escríbeme una canta que hable de amor Y que ella me quiere secretaria Escríbeme una canta que hable de amor Y que ella me quiere secretaria Escríbeme una canta que hable de amor Y que ella me quiere secretaria Escríbeme una canta que hable de amor Y que ya me quiere secretaría